Hola amigos de Lima News, esta semana estuvimos en el Teatro Auditorio Miraflores y vimos Nos Volveremos a Encontrar, adaptada y dirigida por Mijail Pech. Vive teatro, vive cultura. Yo soy Miguel Soriano y en esta obra de Nos Volveremos a Encontrar, hago bastantes personajes. Creo que el principal es Gupta, que es el papá de Tani. Luego soy un ayudante en una mecánica, luego soy un bailarín, luego soy al final el presentador del concurso de baile. Hablando un poco más del papá de Tani, que es Gupta, es un señor algo mayor, que quiere mucho a su hija, pero es muy autoritario, pero con su hija es un poco permisivo. Como que encontrarle a cada personaje algo distinto, entre papá, que es el mayor de todos, pero entre el bailarín, el ayudante de la mecánica, y bueno, hay otro personaje que entra dentro de una feria a comprar cosas, entonces como que encontrar esas pequeñas diferencias entre cada uno de esos personajes que tal vez se pueden asemejar. De esos matrimonios de amor, el Tani, el Tani, ven a ti, Tani, reconoce, ¿quién es él? ¡El esturinder, mi estudiante favorito! Esta ha sido la primera vez que hago teatro con este contexto tan distinto al nuestro, que es el del cine Bollywood, la cultura hindú. Ha sido mucho aprendizaje también, el entender, el conocer, investigar sobre cómo piensan allá, qué es lo que hacen, qué costumbres tienen y me han nutrido bastante como persona también. Investigando un poco, sí, claro, viendo cine Bollywood te puedes dar cuenta que las actuaciones muchas veces no son naturalistas, sino son un poco más melodramáticas, además del tema musical, que todo el tiempo los actores botan las emociones con bastante euforia, tanto en el baile como en la actuación misma, entonces creo que eso de alguna manera complementa mucho a mi formación, hacer un personaje como este. Bueno, Tani es una chica súper alegre, libre, burbujeante, chispiante, hilarante, atrevida, cualquiera diría, no, no es de India, porque no se han pintado ahí un estereotipo, pero es una chica libre, que por cosas del destino ha tenido que contener ciertas cosas por un tema de obediencia, pero igual, ella sigue siendo la misma y trata de seguir su vida cotidiana, normal y bueno, una chica que le encanta el baile, es más, la obra se da en un concurso de bailes, por eso que hay música y lo que ayuda a que ella vuelva a sacar a flote todo eso que tiene dentro de sí, dentro de su alma libre, carismática. Uno de los principales retos internos es precisamente el tema de que mi personaje pasa por una situación muy triste y ella tiene que interiorizar o, mejor dicho, contener toda la alegría o la felicidad que ella siente, esa represión, cómo representar eso, si tú tienes como personaje, tienes una personalidad totalmente distinta a la que tienes que mostrar en el escenario, que es lo que también nos pasa a nosotros los seres humanos, cuando pasamos por una situación extrema, pues dejamos a veces de comportarnos como de repente nosotros realmente somos, pero por suerte hay situaciones que nos permiten nuevamente recuperar, nos ayudan a ser libres y lo que nosotros realmente somos, eso es por un lado, y por otro lado pues que un solo compañero haga dos personajes y sentirme de distinta forma cuando he hecho uno y el otro personaje, eso también es algo que en equipo es digamos que un reto. Yo solo bailo al final, ojo, pero ha sido complicado, o sea yo no soy mucho de bailar, pero ha sido un reto interesante también, y el coreógrafo que nos ha ayudado también, un capo, me dijo unas palabras bien sabias que evidentemente si uno quiere seguir desarrollándose en esto de la actuación necesita hacer de todo, entonces ahí vamos aprendiendo a bailar, a cantar y a todo. A mí me gusta bailar bastante, y fue interesante aprender estas coreografías, estos pasos, claro que al inicio fue un poco difícil, pero bueno, con bastante práctica práctica, logramos sacarla adelante. Escuché su voz, e entendí de inmediato que nuestro destino era estar juntos, el único problema de ese bien que la conocí, es que era su boda. A los amigos y seguidores de Lima News los invito a ver esta obra, nos volveremos a encontrar, escrita por Aditya Chopra y dirigida y adaptada por Mijael Peich, un elenco con 10 actores, 15, 16 y 17 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Auditorio Miraflores, nos volveremos a encontrar. Mijael Peich